Mis bebés, ¿cómo están? ¿Cómo me los trata la vida? ¿Qué hacen? ¿Qué se cuentan? El día de hoy les traigo este video donde le voy a estar haciendo una transformación a mi suegra La voy a estar poniendo muy diva Aunque realmente, babies, ella es demasiado diva y ella se ve muy joven Aunque ella es esa cucha, yo le digo la cucha a Sandra Para este video sí me sentí un poco relajada porque siento que fue como más fácil conseguir la ropa de ella Porque yo creo que ella es igual de flaca a mí en estos momentos Entonces conseguir la ropa de ella fue bastante fácil Lo único difícil fue conseguir los pinches zapatos Babies, ya no existen como zapatos tan bonitos como tiendas donde uno antes iba y compraba cualquier cosa Porque todo era chévere y bonito No, moria El caso es que bueno, para este video yo la voy a estar transformando en una diva Desde el maquillaje, peinado, outfits Le compré dos outfits El primero es un poquito más diva, más arriesgada, más mostroncita Y el segundo es un outfit un poco más casual, más cheveronis Entonces vamos a ver ya qué tal queda Espero que este video les guste mucho Y ahora sí les voy a presentar a mi querida suegra, la Cuchi Sandris Para el que estudió la pelada Señora, dame el favor de ella, ponía una blusa Y bueno, besotes, pues por acá está mi querida suegrita, la Cuchi Sandris Ahí se las presento con mucho amor, esta es la primera vez en el canal, ¿cierto? Sí Pues sí, como tal, hablando Bueno, mami, cuéntenos cómo se siente estar en el canal más cool Con la única nuera, así que usted como que adora y ama Súper bien, la verdad Súper bien de estar aquí con mi nuera, que la quiero mucho Y pues la verdad, muy bien y contenta de poder estar en un video con mi Sofi Bueno, mami, cuento Hijo orgulloso Cómo se siente su merced de saber que hoy yo le voy a hacer una transformación en esa cara En la pelamenta que le compré outfits Trabajé muy duro, mami, para comprarle porque esta vida está dura Pero es que su suegra se lo merece, mami El grande nene que le dio, me extraña Me gané la lotería Esperamos que este video realmente les guste demasiado Yo hoy le voy a estar haciendo absolutamente todo Desde su cabello, el maquillaje Vamos a ver al final qué tal queda ella Pero adicional a eso, mientras va pasando el video Y mientras yo le voy haciendo como sus retoques Vamos a ir respondiendo a preguntas que todos ustedes nos hicieron por nuestro Instagram Así que nada, esperamos que este video les guste muchísimo Y ahora sí, comencemos Pasa una mosca Una perra sorprendente Curvilínea y elocuente Bueno babies, pues vamos a comenzar Les voy a decir un secreto Yo siempre me agravo de aquí para arriba Entonces de aquí para arriba estoy linda Pero acá esto es una pijama y no me sale Pero traten de ignorar Lo primero que yo voy a hacer es arreglar su cabello Como ustedes pueden ver Mi suegra tiene un cabello Morde infarto O sea, mejor que el mío Liso, largo, espectacular Pero yo hoy no la quiero ver así Ella todos los días mantiene el cabello así Súper india, demasiado liso y perfecto Entonces yo quiero que ella se vea diferente Así que lo que le voy a hacer son unas ondas Bueno, vamos a ver cómo quiere Vamos con la primer pregunta Y esta dice ¿Piensas que Sofía es buena mujer para Michael? Saludos desde Nueva York Saluditos, ¿no? ¿Por qué me hacen esa pregunta? No puedo decirlo aquí Delante de Sofía La verdad es que sí Es una buena mujer Es una persona sencilla Una buena mamá Desde el primer momento que la conocí Me cayó muy bien Y sí, pienso que es una buena mujer Al lado de mi hijo Y una parte importante de la vida de mi hijo Para él estar bien Ella solamente dice eso porque me tiene al lado Por eso dije Tengo que responderla delante de ella No, mentira Ella sabe que la quiero mucho La segunda pregunta dice ¿Qué impresión tuviste de Sofía cuando la conociste? ¿Cambió con el tiempo? Si es así, ¿en qué? Esto se puso candente Cuando la conocí el primer día Yo la vi y dije Como chiquita Como flaquita Era una niña Sí, de verdad Se veía como una niñita Como tierna Tierna Tiernita Sin saber en lo que se iba a convertir Pero bueno, sí Tiernita Así como toda linda Toda flaquita Toda pequeñita La verdad me cayó muy bien El día hablábamos Me pareció que era sencilla Era amable Y no era nada como orgullosa Entonces me cayó súper bien Y yo cuando las conocí a ellas La verdad Yo tenía mucha pena de conocerlas Y me acuerdo que Michael Era como en ese tiempo Enamoradísimo de mí, ¿no? Entonces me decía Que quería que yo conociera a los papás Que él quería que ellos supieran De quién estaba enamorada ¿Era qué me decía? Entonces yo le decía Que no porque me daba mucha pena Porque yo pensaba Que los papás me iban a juzgar Pues porque yo tenía tatuaje Y la vez que me llevó Michael A la casa de ellos Me llevó con mentiras Dijo que íbamos a dar una vuelta Y por allá resulté en la casa de él Y cuando llegué no estaba Entonces yo me puse como contenta Pero luego al momentico Llegaron este par de bellezas Pues la verdad Me cayeron demasiado bien Fueron muy atentas conmigo Yo me acuerdo que ellas Como que me detallaron Ay, tan lindas las uñas Tan lindo el pelo ¿Se acuerdan? ¿Cómo fue que dijo Michael? ¿Ustedes se acuerdan de eso? Que dijo Les presento a la niña De que soy tragado Enamorado Algo así Pues la verdad Nosotras queríamos conocerla Porque varias veces le decíamos Vivi le decía Hermano ¿Cuándo vas a traer a Sophie? Yo quiero conocerla Y yo le decía Papi, traigala Y le decía No, de pronto un día eso De pronto un día eso Pero porque a mí me da pena Y bueno Pero chévere Esa noche que llegamos Y la encontré ahí La verdad La foto Yo la había visto Como más diferente Y pues cuando Sí, sí Es que se veía más grande Me veía más bandido Y cuando ya la conocí Yo dije No, pero es toda chiquita Es una niñita Pero bueno Vea la niñita Hace niños Esa tercera pregunta Está un poco candente Y la han hecho demasiado Por un tema Que toqué por mi Instagram De que queríamos tener otro bebé Entonces esta pregunta dice Que el segundo nieto Sea niña o niño Que no sea No tengo como problema en eso Como me gustan los niños A mí me encantan las niñas Son muy tiernas Muy lindas Muy juiciosas Y no tengo problema Que sea un niño Sea una niña Que sea lo que Dios quiera Y que lo importante Es que sí Como todos decimos Que nazca bien Aliviadito Me yesos también Para que de una vez Salgan de ahí No le toque tener más bebés Sino solamente De una vez Un solo doler Eso no me lo esperaba Esta pregunta dice ¿Qué pensó tu suegra Al conocerte Y saber que Michael Estaba en las drogas? La verdad es que En ese momento Cuando ustedes se conocieron Michael estaba En un proceso De desintoxicación Ya estaba como rehabilitado Exactamente Hacía unos meses Él no consumía Pero de todas maneras Yo fui sincera Nunca la engañé La realidad De lo que había pasado Con mi hijo Y pues la verdad En ese momento Él no estaba consumiendo Y en cuanto a ese tema Nunca quise como esconderlo No Yo sé que no éramos solamente Nosotros los que estábamos Pasando por ese problema Hay muchas personas Que pasan por esta dificultad Y lo esconden ¿Sí? Como si fuera algo pues Como si fuera una vergüenza Exacto Y para mí A pesar de que sí Es muy duro Yo no me avergonzaba De mi hijo Yo al contrario Cada día quería luchar Para que mi hijo pudiera salir de esto Como una cosa Ah, porque resulta que usted Unos días antes ¿Qué iban a hacer en la casa? Y Michael le dijo No, cuidado amor Que recuerde que usted no puede hacer eso Y después del día Que estábamos en el bar Estábamos así todos charlando Yo no puse a llorar Cuando yo así como por un ladito Escucho que usted le va diciendo A mi cuñada Que estaba embarazada Y eso Y yo Como que está embarazada Sabiendo que usted no me estaba contando A mí Ella descansó de escuchar Yo le estaba contando Y como la tía La dije bien Alguanta Pegó el grito de la vida Y estaba muy feliz Yo me ataquí a llorar Yo no sé por qué Pero me ataquí a llorar Y ella me dijo Tan bobita No llore La quiero Porque no me contó antes Y es que yo me puse contenta Y ya después pues fui Le dije a mi niña Bueno, hablé ahí con ellos Y les dije Si ves lo que yo decía Era cierto Sofía estaba embarazada Pero bueno, sí fue algo bonito Fue algo chévere Y me dio ojo a pesar Como usted se puso a llorar A atacar Con sentimientos Le taparías una infidelidad A Michael Dime Bueno, es que le tengo el pelo Pero me va a quemar el cabello Pues la verdad La verdad Sofía sabe que yo he sido sincera con él Yo desde el principio Yo, o sea Le he hecho las cosas como son Y yo sospecho De alguna cosa rara Yo de una de los diciendo No, la verdad no No me parecería Como honesto de mi parte La quiero mucho Y parece que ellos tienen Un hogar bonito Si uno quiere que los hijos Tengan un hogar bonito Se debe empezar Por decir la verdad Y no me parece eso De que uno como mamá Le esté tapando a los hijos Las faltas Incluso antes Yo por eso la adoro Porque ella siempre ha sido Re sapa Cuando nosotros No vivíamos Él a veces llegaba tarde O muchas veces salía Por ahí con los amigos Y ella era Esta lora Acaba de llegar Sofía se fue Sofía ahí está Foto, video Todo me enviaba La verdad no Taparle no No le taparía ¿Sabe también por qué? Ya yo tengo mi hija No me gustaría que hicieran lo mismo Y Michael le decía Que ella era Como Déjame usted la fiscalía O sea porque todo Tiene que estarlo sapiando Y contándole a ella Bueno eso después Como ven Nosotras ya terminamos Con el cabello Le quedó espectacular Porque ella tiene Un cabello súper bonito Verla allá por detrás Es verme como el ideal A mí Porque el cabello es negro Y muy largo Ahorita lo que voy a hacer Es maquillarla Para poder ver Un cambio extremo Porque mi suegra Como ven Nunca es que se maquille Como que demasiado Siempre tiene Como un labial rosado No me maquille Y ya Entonces vamos a ver Qué maquillaje le hago Para que combine Con los dos outfits Porque siento que Los dos son diferentes Y aparte tienen tonos Muy diferentes Cambio extremo Ahora sí Vamos a empezar Con el maquillaje Como ven Yo ya le hice Sus cejitas Y se ve muy hermosa De hecho Ella no necesita Como hacerse las cejas Porque las tiene Muy bonitas Y muy pobladas Pero yo quería Pues que se viera diferente Ahorita la ven con las cejas Como muy Betty la fea Pero es porque No tiene nada De maquillaje Entonces vamos a empezar Esta pregunta dice ¿Llegaste a pensar Que Sophie Iba a ilusionar a Michael? Pues Sophie A la bandida ¿Qué le digo? Pues con esa cara de bandida Yo sí pensaba En ese momento Pues no Como que no pensé Eso No pensé nada A medida que la fui conociendo Pues menos iba a pensar eso Me di cuenta Que ella de verdad Lo quería Y pues que era Como una pelada Así juiciosa Y como que le hacía caso A los papás Entonces yo dije Bueno Luis Entonces es una buena chica A pesar de la cara de bandida Eso me dijo Jamie Que Michael le mostró Una foto mía Y supuestamente le dijo Uy no primo Esa muchacha tiene una cara de puta A la gente está loca De la Jamie Todas son bandidas ¿Qué es lo que más admiras De Sophie Como mujer y esposa? Echada para adelante Trabajadora Tiene muchos sueños Muchas metas Que quiere cumplir Me gusta eso Porque me gusta la gente Que sea echada para adelante Que quiera salir adelante Cada día Ser mejor Que es una buena mamá Me quiere mucho a Michael Se preocupa por él Entonces me gusta mucho Eso de Sophie Lo sabía Yo lo sabía Entonces sabe que la quiero mucho Esa pregunta es para mí Y dice Sophie Cuando conociste a la mamá De Michael ¿Qué pensaste? Fija cucha Me cayó re mal Cuando yo la conocí Yo realmente tenía mucha pena Era muy tarde Y yo estaba Es que tomando En la casa de ella Mucha buceba ¿Qué tal? Primera vez Lo primero Me pareció muy joven Es que ella es joven Pero se ve como Muy conservada Que era muy bonita Cabello O sea todo Me pareció como Que era como una cuchi Barbie Yo por eso le digo La cuchi Sandra Y aparte de eso Me pareció que era una persona Como tan chévere Digamos cuando uno conoce a alguien Le da miedo Como que a uno Le hablen feo Como que lo hagan menos Pero no Ellas fueron muy bonitas conmigo Me cayeron muy bien Y con el tiempo pues Me cayó mejor Porque realmente Vi que era muy sincera Que me llevaban la buena Y suegras que son Muy brujas Dobles Cierto Suegras que son brujas Y dobles Y a mí eso no me gusta A mí siempre me han tratado bien Pero pues de las suegras Que he tenido Ella ha sido como La suegra más sincera Que ha estado ahí Para mí en momentos Que nunca lo voy a olvidar No mentiras Pero son cosas Que realmente uno nunca olvida Cuando las personas Lo ayudan a uno Cuando uno no tiene nada Esas son cosas Que uno nunca olvida Y yo por eso A ellos los quiero demasiado ¿Crees que Sophie y Michael Ya están preparados Para casarse? Uy no Qué pecado de mi hijo Delicado Qué pecado Pero de mí mamita Que eres loco No la verdad Sí claro Yo pienso que sí De todo modo Formaron un hogar bonito Tienen algo muy bonito Tienen mi Emmy Entonces pienso que sí Que es el momento indicado Yo por qué hice esta burrada Sería muy bonito Me parece Porque no hay como tener Una relación con la bendición de Dios Me parece que la mujer indicada Ha sido parte fundamental En el proceso Y recuperación de mi hijo Me parece que Lo ha apoyado En el momento Que más lo necesitaba Entonces sí Es la mujer indicada Pasó la prueba Bueno ya falta solamente La piel Pero vamos a hacer Otra pregunta ¿Qué tanto influyó Sofía Camila En la vida de Michael Para su bien? Influyó muchísimo Muchísimo Porque como vuelvo y les digo Estaba por la etapa Que ya todos saben Él volvió a recaer Y la verdad Sofía ha sido parte importante En el proceso De recuperación de mi hijo También su familia La familia de Sofía Nos han apoyado mucho La verdad Ellos saben que yo Los quiero mucho Y estoy muy contenta Y que sea de formar parte También de la familia De ellos Me amo y amo mucho Mi Sofía Ella se pone muy sensible Cada vez que tocan El tema Fue doloroso para nosotros Y una parte muy Pero muy importante Lo mismo mi Emi El haber llegado Mi Emi a la vida de ellos También ha ayudado muchísimo Está enamorado de ella Y yo sé que Con la ayuda de Dios Las cosas van a seguir así Para la suegrita de Sofía Describe a Sofía En tres palabras Dio, Apotra y Apotevusica Esas tres Y sumémosle Las otras tres Trabajadora Emprendedora Y Echaba para adelante ¿Crees que tu suegra Te trata a veces Con hipocresía? Saludos desde Bucaramanga La verdad Muchas veces He sentido que sí Por qué porquería Mentiras, no Como ya lo dije anteriormente Ella ha sido muy buena conmigo Nunca como que me ha tapado Cosas de Michael Llevamos una convivencia Bien sana y bonita Tenemos una muy buena relación ¿Qué es lo que menos Le gusta de su nuera? La tengo clara Es una re tóxica Celosa Psicópata No, ¿y por qué? ¿Qué le he hecho? Ay no, pero eso suena feo Sí, es tóxito Es que suena feo Pero hay que decirla La verdad hay que decirla Ya ahorita lo disimula Es que porquería ¿Cómo se sintió al saber Que Michael había dejado El mundo de las drogas Atrás? Con una paz interior Grandísima Un agradecimiento a Dios Porque la verdad Ha sido Esto se puede decir Que es un milagro La verdad Ha sido un milagro Que Dios ha hecho En la vida de mi hijo Y en la vida de nosotros También Porque en mi hijo Estar pasando por Un problema como ese La verdad Le quita la paz Y la tranquilidad A toda la familia En este momento Estoy feliz Me dan ganas de llorar Pero en este momento Yo ya no lloro de tristeza Sino de felicidad Me da alegría Ver a mi hijo En este momento Como él está Gordito, bonito Transformado Toda la familia de Michael Es muy creyente Mucho, mucho Somos muy creyentes La verdad Ajá Entonces ¿Se acuerdan cuando yo le decía No has llegado? Y yo me ponía a llorar Y ella decía Mamita Tenga paciencia Ya vas a llegar Yamos hora para orar Yo sé que esto es un milagro de Dios Y también pues Para darle ánimo A las personas Que estén pasando De pronto por una dificultad Como esta Decirles que Hay una esperanza Hay casos que uno en el momento Uno cree que es imposible Lo ve difícil Pero para Dios No hay nada imposible Y con él lo veíamos así Y yo sí A pesar de que Somos muy creyentes Y que lloraba Yo sentía como que Teníamos la batalla perdida La verdad Ahí nos podemos dar cuenta De que no Que Dios es maravilloso Que me va a dañar el maquillaje Porque me dieron ganas de llorar Las cosas no suceden Cuando nosotros queremos Sino cuando Dios lo decide Hay que tener Esa fe Que Dios lo puede todo Me siento muy orgullosa De mi hijo Por esto de verdad Porque yo sé Que no ha sido fácil ¿Qué parte De la recaída De Michael Te dolió más? Esa parte nunca se me va a olvidar Mi hijo llegó A una etapa tan crítica Que la verdad Nos tocó Llegar al punto De tener que Permitir que Lo amarraran Darle un medicamento Para dormirlo Y encerrarlo En una fundación La verdad Fue muy duro Para nosotros Ese fue el momento Más crítico Donde estuvo mi hijo Y que la verdad Sentíamos que No había nada Que lo pudiera ayudar Y hubo alguien Que en un momento Nos dio esa idea Y pensamos Que era lo mejor Para él Fue muy duro Muy doloroso Para todos Tener que hacer eso Llevarlo a la fuerza Porque sabíamos Que él Por su propia voluntad No iba a ir Ese fue uno De los momentos Terribles Lloramos Como ocho días antes Planeándolo Y seguimos llorando Un resto de tiempo Pero vea La lucha no fue en vano De todos modos De esa experiencia Él aprendió algo Eso también Lo pudo haber ayudado A recapacitar a él Una perra Sorprendente Curvilínea Y elocuente Ahora sí llegó El momento más especial Y esperado Por mí realmente Porque tenía Muchos nervios Yo no sé Si a ella le vaya a gustar Todo lo que yo le compré Lo compré Muy a mi estilo Porque yo quería Que ella se viera Como una diva Así que le elegí Dos outfits El primero Que ella se va a poner Es uno donde quería Que se viera Como más sexy Más atrevida Como que eso lo usara Para irse de farra amor Así que en este momento Pues le voy a enseñar A mi suegra Que fue lo que le compré Por acá están Estos zapatos De plataforma Que están muy hermosos Realmente me encantaron Qué lindos Me encantaron Pero cada vez que los veo Me acuerdo De todo lo que caminé Buscándolos Por acá Hay un pantalón Que yo O sea Lo amé Y ahorita está como que Súper top Como muy en tendencia Y es un pantalón Muy hermoso Y espero que le guste No me lo amé Qué lindo Está re lindo Este pantalón es blanco Tiene una bota Tiene una bota así Súper ancha Y es como abierto Acá en la mitad Está precioso Cuando ya se mida todo Y hacemos unas tomas Se van a dar cuenta Que está espectacular Por acá hay un body Me encantan los boys Yo sabía que ya le iba a encantar Me encantan los boys Por acá está este body Azulito Como que no pegaba mucho Con los zapatos Pero es que Uy no Conseguir ropa También es complicadito Está súper lindo La verdad Me encantó Y ya por último Espectacular Espectacular La verdad que sí Me gusta Me encantan los brillos Siempre me han gustado Está re lindo Ahora sí Unas pequeñas tombitas De mi suegra Con todo esto Tan hermoso Vamos a ver Cómo quedó ¡Suscríbete! Les contamos Que nuestra cámara Se descargó Realmente no sé Ni qué pasó Pero no podemos Seguir grabando Con la cámara Pero mi suegra Quedó encantada Con el último outfit Me encantó Era el que menos Yo le tenía fe Porque sentía Que era muy mi estilo Y que de pronto A ella pues no le iba a gustar Porque estaba demasiado juvenil Pero a ella Le fascinó Súper bien La verdad es que Siempre soy como más De vestirme más cómoda Entonces la verdad Por eso me encantó Más el último Espero que les haya gustado Este video Que lo hayan disfrutado Van a ser la una De la madrugada Estas muchachas Se tienen que ir Nosotros anochando Me cogió Toque queda Nos amamos Que tengan buen día Esperamos que este video Les haya gustado Y yo espero Que mi suegra Se ponga toda la ropa Que le di Que siga así de linda Y que se siga maquillando Música 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 Gracias por ver el video.